Hola, hola Manos Creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender. Y en el mundo de la papelería creativa, las capas nos deja mucho de qué hablar. Las capas son extremadamente populares en el mundo de la personalización, ya sea que lo hagas con vinil adhesivo, vinil textil o papel. Y en el video anterior hablamos sobre cómo puedes crearlas desde cero. Y este es el video que te hará entender cómo debes utilizarlas y cuándo aplicarlas. Hay dos conceptos en cuanto a las capas que quiero que te queden súper claro y es apilado y rebanado. Y puedes crear en vinil textil o vinil adhesivo, como también en papel. Incluso me declaro culpable de lo que voy a decir y es que muchas veces he utilizado el concepto Crea Cake Toppers 3D. Aquí hay unos cuantos videos. Básicamente estamos hablando de capas, o sea, montar una capa sobre otro y sí, se logran efectos muy muy interesantes dependiendo el tipo de altura que le des con el tape doble cara. Pero a ver, vamos a ponernos serios. ¿Será que a esto le podemos llamar un cake topper 3D? O más bien, ¿esto es un cake topper 3D? No sé, puedo usar un montón de capas para hacer algo de este estilo, pero esto sigue siendo 2D, o sea, es una figura plana. Igual pasa con los cake toppers, o sea, siguen siendo figuras planas. A lo que yo se llamaría 3D es más bien convertir esto en esto. O sea, aquí sí tenemos dimensión. A ver, ¿qué opinas tú? La versión 3D, la versión capas. ¿Tú le llamarías 3D a los dos? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios porque este mundo de la papelería creativa puede ser confuso. Así que dime, ¿llamarías 3D a este estilo o más bien a las capas? A, B, A, B. Ya tengo las últimas piezas de corte de este próximo cake topper que vamos a trabajar. Mira todas las piezas que he cortado de una misma parte del dibujo. Si te fijas, yo no corté la misma cantidad de cada una de las piezas, sino que fui cortando diferentes cantidades. Y vamos a ver si identificas de qué personaje es este cake topper. Es de una de mis youtubers favoritas. Ahí ya te doy una pista. Es youtuber. Entonces, fíjate como en este caso yo estoy aplicando pegamento directamente al papel para pegar una pieza sobre otra. De esta forma, lo primero es que hago que el grosor del papel aumente. Fíjate qué sencillo es el papel, pero ya aquí con esta altura, pues se ve muchísimo más fuertecito el papel. Yo voy a hacer lo mismo esta pieza. Yo voy a pegar estas dos para hacer que esta pieza sea más fuerte. Aquí está la carita. Pues esto realmente es cartulina y esta es una cartulina de un gramaje un poquito más bajito de las otras cartulinas que había estado utilizando para el cake topper. Entonces aquí voy a necesitar reforzar y por eso estoy pegando de esta forma para que la pieza de arriba, la pieza principal tenga un poquito más de peso. Pero entonces vamos a usar este tape doble cara para crear estas alturas. Entonces aquí yo voy a pegar esta completamente a la base utilizando pegamento. Esta de aquí arriba la vamos a pegar con relieve. Súper bien. Y ahora colocamos esta pieza por acá. Excelente. Lo único que voy a tener que colocar otro trozo de tape debajo del que ya está colocado. Debido a que la altura comienza a verse entre capas y capas, como puedes ver. Y entonces esta del final pues no llegó. Pero con un poquito más ya ahí sí quedó. Súper bien. Mira cómo se va viendo ya el relieve. Ahora vamos a hacer lo mismo por acá. Vamos a colocar esta cara con un poquito de altura. Trabajar las piezas por separado es lo que hace la diferencia de las capas. Y fíjate cómo ya empieza a quedar la altura. Vamos a ver, ¿ya tienes idea de quién será? Trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una realidad de cuando trabajamos vinil adhesivo con papel es que al momento de la transferencia se puede desprender, o sea, te puede rasgar el papel al momento de transferir. Así que es importante que lo hagas con cuidado y sobre todo con muy poca fuerza al momento de estirarlo del papel. Así que vamos a ver cómo nos queda. Gracias por ver el video. Ahora comparemos a esta pequeña muñequita con esta de acá. La dimensión que le fuimos dando, cortando esta pieza por aparte, colocando estos relieves acá. Ya se puede ver un poquito más de dimensión. Dimensión, pero sigue siendo una figura plana, o sea, yo no creo que esto sea 3D. Ahora bien, yo he cometido el error de llamar estos K-Toppers 3D. Incluso se ha convertido en parte de nuestro lenguaje, o sea, que me puedes entender. Pero lo que sí quiero es que estés consciente de la diferencia de utilizar las capas y cómo utilizarlas. Ahora vamos a ver la muñequita original. Vamos a ver, mis pastelitos. Tiene como unas rayas también, unas luces de rosado. No me quiero animar a colocarlas. No vaya a ser que dañe esta parte de acá. Y si me atrevo a hacerle... Ay, señores, si la daño. Y si disfrutas el contenido que estás mirando, no olvides regalarle un me gusta y suscribirte al canal. Pues así es trabajar capas de papel a lo que llamamos K-Toppers 3D. Trabajar con vinilo textil es un poquito distinto porque debes procurar que cada capa de color quede impregnado en la tela para que se adhiera de manera óptima en el resultado que quieres lograr. Por eso el estilo de capas que se utiliza para el Iron On se llama rebanado. Trabajar con vinilo adhesivo es muy interesante cuando hablamos del mundo de capas. Y en este video quiero agradecer a Tepwrap por enviarme estos nuevos estilos de vinilo que están muy bonitos. Fíjense qué bello se ve ese brillo. Hay una colección de colores que están hermosos. Y al igual que las capas de papel, para el vinilo adhesivo es ideal trabajar en el modo apilado. De esta forma es muy fácil colocar una capa sobre otra para crear los resultados que estás buscando. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres ver toda la serie de videos sobre el vinilo adhesivo y cómo aplicarlo, sobre todo el truco de las capas, te dejo un video para que puedas consultarlo. Aquí está, dale click.